Aquí en Panamá, he pensado mucho en el pueblo venezolano al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. Los invito a rezar, poniendo esta intercesión bajo el amparo de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.